Hola mis amigos, un gusto reencontrarnos nuevamente para compartir esta media hora del golf de nuestra ciudad. Intensa, intensa actividad. Estuve en Marayuí con el forbol de la Federación Regional Marisierras, la segunda fecha. Una buena asistencia el sábado o el domingo, un tanto más tranquilo. Pasé también por el Mar del Plata, Golflui, la celebración de la Copa de la República, donde los italianos estuvieron celebrando su día y posteriormente en la entrega de premios el Día del Inmigrante. También estuve en el Club Mar del Plata, torneo de casinos, pasé por Cancha Nueva, el Driving y me vine a la Sierra, donde también un torneo muy importante como es el forbol de la familia Argerich, tradicional, convocó a toda la familia Serrani, por suerte hubo dos días bárbaros. El sábado bastante, bastante frío, pero bueno, se pudo jugar sin problemas y el domingo apareció feo y se disfrutó mucho más. Esto es lo que vamos a compartir a partir de este momento aquí en Hugo Golf. Muy bien amigos, comenzamos así nuestro programa, ubicándonos en Cancha Vieja del Mar del Plata, Golflui, imágenes correspondientes al pasado jueves cuando se estuvo celebrando la fiesta de la República mediante la Copa, Primera Copa de la República. Esto es tras años de monarquía, Italia, tras un referéndum muy, muy importante, logra convertirse en República. Entonces, la fiesta de la República. La Federación de Sociedades Italianas, en un excelente trabajo, logró concretar con el Mar del Plata, Golflui, la primera edición de la Copa de la República con una presencia de jugadores notable para un día jueves. La verdad que fue muy, muy importante. Y la jornada que no prometía, pero terminó siendo espectacular. ¿Por qué? Porque salió el solcito, salió feo y todo se puso bárbaro, a puro verde y veníamos allí por el ocho. Carlitos Melara que me decía, yo la verdad que ya ni los pares conozco. Pero bueno, eso es lo que él dice, pero después hace bollos en uno, y pares y verdes, en fin, y logra muy buenos resultados. Caminé un poco, la idea es compartir algunas de las imágenes que logré ya para verlo allá con... ¡Pinto cable! ¡Perfecto! ¡Patazo! ¡Muy buena! ¡Muy, muy buena! Publiqué en el sitio de YouTube, en Hugo Golf, todas las imágenes que grabé y quería compartir, de todos modos, esta información. Claudio Díez, allí por el ocho, también. En una mañana que, insisto, muy, muy linda. Y estuve conversando brevemente con Salvatore Mofa. Es un día muy especial, como argentino, naturalizado e italiano de origen. Me siento muy feliz de participar en este día y homenajear a la República Italiana en el Día de la República. Bueno, ayer, en la parte deportiva, tuvimos por primera vez la finalísima entre Italia y Argentina. Y hoy tenemos el honor de jugar por primera vez la Copa de la República en este hermoso club de Mar del Plata. Mar del Plata Club, denominado La Catedral. Así que muy feliz. Y Salvador estaba realmente muy, muy contento porque la jornada era impecable. Habían podido concretar el sueño de realizar en su club, en el Mar del Plata Golf, la Copa de la República. Y con semejante asistencia, la verdad que fenómena. Le cuento brevemente. Facundo Abad fue el ganador en la categoría menos ocho hasta nueve punto nueve. En la categoría diez a dieciséis punto nueve, Víctor Nickelman fue el ganador. Categoría de diecisiete a cincuenta y cuatro, Bernardo Moreno se la adjudicó. Y vamos a ver qué pasó con las damas. En las damas en menos ocho hasta diecinueve punto nueve, tenemos aquí a Andrea Falaschini como ganadora. Veinte a cincuenta y cuatro, Margarita Ritorno. Y la verdad que hicieron un gran, gran trabajo en esta primera edición de la Copa de la República. El sábado se llevó a cabo un medal, torneo a punta a Mogotes. En la categoría scratch, el ganador fue Alejandro Fernández del Casal, con setenta y cuatro golpes. Le ganó a Pablo Otto por desempate. En menos ocho a nueve punto nueve, Jonathan Dallorio, sesenta y siete golpes. En la categoría diez a dieciséis punto nueve, Dante Rota, sesenta y siete golpes. En la categoría de diecisiete a cincuenta y cuatro, Juan Pingel, con setenta y un golpes. En la categoría, el domingo, perdón, porque no hubo damas el sábado, no jugaron, hacía mucho, mucho frío. El domingo hubo un forbol, que lo ganaron Gonzalo Balbi y Roberto Manuel, con sesenta y un golpes. La segunda posición para Tommy Berchot y Malena Berchot, también con sesenta y un. Imágenes del fin de semana, perdón, del jueves, en el Mar del Plata, Colflug, que no podía dejar de compartir. Y Coco dice, lo grabaste, ¿no? Porque yo suelo grabar las malas y las buenas se me escapan, pero en este caso no, en este caso no. Aquí estábamos, por el nueve y por lo menos terminábamos bien esta parte. La entrega de premios, insisto, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube Hugo Golf. Hubo un hoyo en uno, que lo realizó Bernardo Moreno en el cinco, lo acompañaba Gisela Gaze y Roberto González. Por supuesto, felicitaciones. Casi me olvido, martes 7 de junio, Día de la Mujer Golfista, se juegan nueve hoyos Medal Play en Cancha Vieja del Mar del Plata, Golflug. El fin de semana, 36 hoyos Medal Play, de la Copa Alberto del Solar Dorrego. Casi me olvido, martes 7 de junio, Día de la Mujer Golfista, se juegan nueve hoyos Medal Play en Cancha Vieja del Mar del Plata. Unger, tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445, teléfono 0223-470-3773, Mar del Plata. Alimentos naturales, alimentos del mar. Puglisi, toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi, Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Seguimos recorriendo nuestros clubes. Llegamos al Club Mar del Plata, Los Acantilados, Lucho, Bailone, juntando la escuelita. Allí iban los pequeños. Allá está Fabián para iniciar su jornada. Un nuevo turno con la escuela de menores. Buscando, buscando estacionamiento. A veces se complica. Hay que tener paciencia para encontrarlo y llegar con tiempo al T de salida. Llegamos al T de salida. Les cuento, se disputaron 36 Hoyos Medal Play, Copa Empleados de Casinos. Y en la categoría Scratch, el ganador fue Gonzalo Ramaciotti. Con vueltas de 72-71, 143 golpes. Seguido de Carlos Américo Corbalán con 150. Y Pablo Pampín, 153 golpes. En menos 8 hasta 9.9. Aquí nuevamente Gonzalo Ramaciotti. Sigue Carlos Américo Corbalán. Y Oscar René Vargas en la tercera posición con 145 golpes. Vamos a ir a la categoría que continúa, que es DIGSA 16.9. Roberto Barcio finalizó con 139 golpes. Y se la adjudicó. 141 para Miguel Ángel Fluxal, que está pasando un buen momento de gol. Fluxal, hay que bajar más el handicap. 16, poco menos. Rodolfo Atilio Arce, 144 y 145 para Nicolás Pavón. Como si fuera fácil no bajar así. En 17 a 24, Alfredo Francisco Castro Pancho finalizó con 143 golpes. 146 para Aldo Enrique Mánagó y Eduardo Villarino 148. Mientras que la categoría de 25 a 54 fue para Jorge Limo con 141 golpes. 143 para Hipólito Molinari y tercero Horacio Oscar Funes con 146 golpes. Vamos a ir a la categoría Damas, Damas Scratch, para este torneo de la Copa Empleados de Casinos. Y Leticia Bozzo, una vez más, vueltas de 78, 71, 149 golpes. Ganadora de la categoría. Segundo lugar para Marisol Berenjeno con 161, 169 para Carla De Giovannini y Adriana Slavin, 171. 21 a 54, aquí Mercedes Moando gana la categoría con 150, 151 para María Lina Ventura. Mientras que Norma Liliana Berenjeno totaliza también 151 golpes. Después se ubica Mirta Machi con 161. Para el próximo fin de semana, antes de ello, el miércoles. El miércoles, obviamente, los tradicionales torneos de Ladies. Esperemos que el clima acompañe, que tengamos una buena jornada. Para el día de la mujer golfista mañana, que tengan un muy, muy feliz día. ¡Gracias! 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 Mientras seguimos compartiendo las imágenes que logré este fin de semana. Y para el próximo fin de semana, se estarán disputando 36 hoyos Medal Play, correspondientes a la Copa Banderita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vos, Hugo! ¡Viene bien el día! ¡Bien! ¡Casi paro! ¡Casi! ¡Jajaja! ¡Gracias! Neumáticos Helpamar Distribuidores, neumáticos Dunlop y otras marcas Alineación y balanceo sin cargo Servicios de gobería, reparación de tren delantero y frenos Neumáticos Helpamar Champagnat 686, esquina Ayacucho Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto, Mar del Plata Sibiero óptica con un solo anteojo Vea a cualquier distancia Jacinto Peralta Ramos 789 En Frigorífico Máximo te esperamos con estas ofertas al máximo Carré de cerdo 479 pesos Pechito de cerdo 479 pesos Bife 849 pesos Asado de novillito 849 pesos Hacé tu pedido a domicilio sin cargo en frigorificomáximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio Muy bien, llegamos ahora porque en la hoja de ruta me figuraba Marayui Country Club Buenas tardes La segunda fecha de la segunda fecha del forbol que organiza la Federación Regional de Golf Marisierras La primera había sido en Dolores Ahora toca Marayui, tocó Marayui Dos vueltas de nueve hoyos, parejas libremente constituidas Y una buena cantidad de jugadores el día sábado El domingo un tanto más tranquilo Muy bien, gracias La verdad que el día acompañó el sábado muchísimo Muchísimo ¿Cómo estás? Porque estaba muy lindo Marayui ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya ven ustedes, el agua estaba planchada Planchada Las chicas de Mar del Plata Preocupadas por el agua No lo voy a pasar y lo pasé Perdón Y estos son los momentos lindos que da gusto compartir con los jugadores Porque se logra el objetivo Usted me dirá, simplemente cruzar el agua así es un objetivo Y que normalmente asusta Así que es importante lograrlo Y bueno, seguí mostrando paisaje Este lugar maravilloso que es Marayui Hacía tiempo que no estaba allí Registré unas cuantas imágenes Encontré jugadores de toda la zona Ya vamos a ir compartiendo más imágenes en YouTube Por lo pronto les voy a ir contando Quienes fueron los ganadores en la categoría Gros Aquí, segundo, Dávila Altuve Y Ian Sergio Casatkin Fueron los ganadores con vueltas de 37, 34, 71 golpes El segundo lugar fue empatado Facundo Abad y Tomi Nass Hicieron 71 Y también 71 Franco Safe, Sergio Safe Desempataron por los últimos 6 hoyos Y quedaron Facundo Abad y Tomi Nass Como segundos Después se ubicaron En la cuarta posición Dante Moyoni Marcelo Lechidumic Con 72 golpes Y Gonzalo Trama Franco Malvica Con 73 En la categoría Neto Los ganadores fueron Franco Safe Y Sergio Javier Safe 32, 33, 65 golpes Segundos Franklin Jan de Rosos Y Eduardo Romano 66 golpes Tercer lugar para Martín Urruvigeti Y Germán Ibarguengoitía Con vueltas de 34, 32, 66 Seguramente se preguntarán Si se puede ir a jugar a Marajui Si, si, no hay ningún inconveniente Las tarifas De martes a viernes 2.500 pesos es el costo del Green Fee Sábados, domingos y feriados 3.000 El contacto 0223 460 52 22 Pueden hacerlo 8 y 10 de la mañana A 15.30 En el transcurso de la semana Y los fines de semana De 8, 10 A 16 horas Multiespacio Diferente Un lugar pensado Para que tu fiesta Sea diferente Fiestas infantiles Cumpleaños Reuniones para adultos Y todo lo que quieras Festejar Diferente Consultanos San Juan 2760 Doctor Juan Lilio Experiencia y servicio Al cuidado de su mascota Clínica Veterinaria Pasteur Córdoba 3476 Teléfono 493 9603 Dante Rota Bosch Car Service Más de 20 años De experiencia Brindando todos Los servicios Con la más alta calidad Eficiencia y servicio En un solo lugar Dante Rota Bosch Car Service Chaco 2527 En Frigorífico Máximo Te esperamos con estas ofertas Al máximo Miércoles, jueves y viernes 35% off En productos elaborados frescos Doña Valen Hace tu pedido a domicilio Sin cargo Frigorífico Máximo Punto Com.ar Frigorífico Máximo La mejor calidad Al mejor precio Cancha Nueva del Mar del Plata Estas clases Aprovecho y le cuento Con estas imágenes Que hubo un soft take El sábado Y que lo ganó Fernando Grimaldi Con 65 golpes Seguido de Alejandro Roberto Manuel Con 69 Igual score Para Marcelo Daniel Sampatti Estuvo en la categoría Caballeros En la categoría Damas Única categoría También La ganadora fue Adriana Tagliaferri Con 71 Con 76 Gabriela Contardi Y Gabriela Slavin Finalizó con 77 Golpes El domingo Una única categoría De caballeros Estuvo jugando Y ganó la categoría Martín Anzorena Con 73 77 Para el Lautaro Vaquero Y Florencio Varela 87 Golpes Para el fin de semana Están previstos Los tradicionales Swift takes Recuerdo Que en cancha vieja Del Mar del Plata Golf Se va a jugar El de Women's Day En el día De la mujer golfista Serán nueve hoyos Medal Y ya hay una muy buena Cantidad De inscriptas Y en cancha vieja También Recuerdo Que el fin de semana Está la copa Alberto del Solar Dorrego 36 hoyos Medal Play Estamos con la Actividad Del Driving Que estaba Muy muy activo Tanto el sábado Como el domingo Porque los días Están agradables Más allá del frío Si no llueve Está fenomenal Y si llueve Esto es vos Tengo un poquito Tengo una base Hasta se va a casar Tengo la base 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 ¿Y dónde está Uma? Pensé yo Y me iba a grabar un poco Y la veo que estaba allí Aprochando Con Cristian Estaba su papá Y había también ya Se había integrado Steve Trabajando duro Para lograr Buenos resultados No hay otro modo Para todo Hay que trabajar Ponerle ganas Y todo llega En Frigorífico Máximo Te esperamos para estoquear tu heladera Sábado, domingo, lunes y martes Hamburguesas de carne y pollo 3 kilos, 1200 pesos Chorizos, 3 kilos, 1100 pesos Hace tu pedido a domicilio sin cargo En Frigorífico Máximo.com.ar Frigorífico Máximo La mejor calidad al mejor precio Y la hoja de ruta Finalizaba el domingo Por la tarde ¿Dónde? En el Sierra de los Padres Golfo Y allí estuve Chicos Bueno, que ya es Es normal En la parte de afuera En la parte de adentro En el campo de juego Saliendo a jugar Allí estaban Juan Pablo Y Marcelo Organizando el torneito Para los más pequeños Cinco hoyos Y el próximo fin de semana Iban a hacer la entrega de premios Se estaba disputando El torneo Familia Argerich Un match play for ball A la americana Con una muy buena cantidad De inscriptos Y como les decía En el inicio del programa Con un clima bárbaro En la sierra Ya ven ustedes Soleado No hacía nada de frío Estaba espectacular Y yo estaba abrigado Que parecía un oso polar Pero bueno Así me suele ocurrir Bastante, bastante seguido Aquí tenemos A quienes lograron Clasificar Que fueron Pascual Llanone Y Pepe Fernández Daguerre El balcarceño Que jugaron por la mañana A las 8 de la mañana Con Edgar Cano Y Alberto Guiñazú Y los dejaron afuera Y también estaban Allí Martín Latini Y Rodríguez Que habían jugado Con Teresa Patti Y con Juan Manuel Sueiro Bueno Lamentablemente Tere y Juan Quedaron afuera Y a las 12.50 Jugaron El match final Y entonces Yanone Fernández Y Latini Rodríguez En definitiva Habían Trabajado mucho Para Para estar allí Cansados 36 hoyos En el día Se hacía difícil Pero yo le decía Pepe Que haces en la motito Y me decían No puedo más Dice Tengo Tengo que andar en la motito Si no, no llego Y allí estaban Con Yanone Que también estaba Estaba con Con su moto No la motito Sino con su moto Importante Pero bueno Lo bueno fue que Como ocurre Cada vez que se realiza Este torneo El interés De los socios Fue muy importante Y disfrutaron mucho De las dos jornadas A todo golf Que presentó Este forbol En cuanto a quienes Siguieron participando Del forbol Las dos jornadas Que no lograron Clasificar Este forbol Matchplay Tenemos que Alberto González Y Silvia Villanueva Con 68 El sábado 61 Le pusieron El domingo Finalizaron con 129 golpes Y fueron Los ganadores Caterina Pascual Oliveri Hicieron 67 63 Finalizaron con 130 golpes En segundo lugar Matías Biondeli Adriano Campo 67 65 132 Mientras que Valentín Tiago Gervino Araujo Y Santiago Morúa Cariac Finalizaron con 134 golpes Juan José Anduesa Dante Eduardo Fiorini 135 Igual score Para Valentín Lucheta Y Fernando Fabiano Oliveri También el mismo score Para Esteban David Suave Y Angelina Oliveri 138 Francisco López Bisoglio Y Juan José Rodríguez Bueno Esto es para quienes Estuvieron jugando El forbol Le cuento Que Los ganadores Los campeones Fueron José Luis Fernández Daguerre Pepe Daguerre Con Pascual Y Anone Y subcampeones Resultaron Entonces Martín Latini Y Javier Rodríguez Como les decía En los 36 Hoyos Forbol Silvia Villanueva Y Alberto González Que La verdad que anduvieron Bárbaros Se pusieron de acuerdo Y jugaron Muy muy bien Los primeros 18 Para Edgar Cano Alberto Guiñazú Con 64 Y los últimos 18 Para Héctor González Juan Pablo Gramático Con 62 Golpes Aquí tenemos El organizador Toda la familia Va De Los organizadores Del Del Forbol Dos jornadas Muy muy lindas Para el próximo fin de semana 18 Meda el sábado 18 Meda el domingo Una novedad Las líneas Para el fin de semana Deberán ser de 3 Jugadores En la semana Se podrá Se podrá agregar Un jugador más O sea Como siempre Líneas de 4 Pero el fin de semana Las líneas De 3 Recuerden que está La escuela Para principiantes Sábado Desde 9.30 A 10.30 Y los domingos De 10 a 11 horas Marcelo Luque Juan Pablo Abate Los profesionales Que tienen a su cargo Esta escuela Y les puedo asegurar Que Que quien pasa por allí Sale jugando golf Bien Hugo Golf Y la sierra Con la información Tenemos Ah Biondeli Porque me dijo Mostrame este approach Por favor En el 13 Allá va la bola Y el sol me daba Pero le busqué la vuelta Para que se viera Donde estaba la bola Y queda al lado De la bandera Allá está Bien Mati Buena approach Muy bien Así llegamos al final De un nuevo programa De esta temporada 32 Que estamos cumpliendo Con Hugo Golf Nos reencontramos Dios mediante La semana próxima Muchísimas gracias Gracias